El ataque es la mejor defensa. Hace dos años fuimos atacados por el Ministerio de Sanidad introduciendo la acupuntura dentro de las terapias y pseudociencias sin base científica. Pues bien, nuestra respuesta como científicos es publicar. En esta segunda jornada de nuestros compañeros de la Asociación de Acupunturas Sanitarios hablaremos de ciencia y hablaremos en este caso de una revisión sistemática global, es decir, el máximo nivel de evidencia científica. Si te interesa saber qué metodología utilizamos, nuestra discusión, nuestros resultados y las conclusiones de este trabajo que constó de una revisión de más de 500 artículos científicos, si sabes y realmente entiendes que la acupuntura es ciencia, te esperamos en esta segunda jornada científica. Recuerda, la mejor defensa es hacer ciencia.